El Ben y yo nos conocimos en Castellón porque resulta que él, por trabajo, nos tuvimos que desplazar él desde Salamanca y yo desde Alicante a Castellón y fuimos compañeros de piso. A primera impresión dije, ostras, qué chico más guapo, qué labios más bonitos que tiene y nada, pues lo que lleva la convivencia, pues luego llevo algo más. Queremos que de muy felices. Gracias. Llevo 54 años de matrimonio. Bueno, pues... Y seis de noviazos, 60 años. Pues ya nos gustaría nosotros llegar... Me gustaría, muchas algo, que nos gusta. Gracias. Lo que más me gusta de Ana es lo directa que es. No se anda con rodeos, directa, muy clara, pues tanto para los buenos como para los malos, yo creo que eso es muy importante. Yo soy más reservado, entonces, en ese sentido, también es un poco mi antífesis. Yo creo que es lo que necesitamos todos. Gracias. 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 Gracias.